¡Suscríbete al canal! 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 Oh, so good, Kaisa. Con estilo. ¿Por qué no pones a ir un Todaemon 1? Funi, funi chat. Me río. Vergüenza me daría jugar Tryndamere. Actually, alfa as fuck. ¿Te escuchaste el último podcast de Dudu? Solo he visto los clips. Pero no sé, daba un poco de... No sabía ni hablar, ¿no, Dudu? De vergüencita ajena, ¿no? ¿Qué me refiero? No me metería con él, pero ir a un podcast a meter mierda del chocas por cosas que pasaron hace dos o tres años o por algo que dijo en su stream. Eso me parece de Attention World, con lo cual... A causa de ello, le meto mierda. No porque le meta mierda al chocas, me suda la polla al chocas, ¿sabes? La cuestión es... Se nota a la legua de que está buscando atención. Si no, no lo dirías. No ha sido así, mírate el directo. Es que me da igual. Lo evitas. Evitas en decir cosas como... Si un tigre ha estado llorando contigo en Discord y dices eso, a mí me ha hecho daño, ¿eh? No sé qué. En plan, lo evitas. Lo evitas y punto. Seguro que el chocas no tiene absolutamente ningún problema en decir... Ah, vale, con este, pues sí, he jugado. Tal. Dudo mucho que tenga ningún problema. A ver, con la diferencia de que a mí no me han echado de todos los casinos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el beef? Él me ha bifeado. Él me ha bifeado, pues yo lo bifeo de vuelta. ¿Habens? Tú, 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 tú. Como la clavo, ¿eh? ¡Oh, porque me tiró la poción! ¿Me iba a salvar esa poción o qué? ¿Qué pasa? Pop. ¡Oh, no! Hijos de cánceres. Cánceres. ¡Vete en shh! ¡Qué suerte han tenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!